Contexto, voy a narrar lo que pasó porque no alcancé a grabar, bueno estaba jugando Roblox y quiere jugar a Age of Heroes y me uni y no me cargaban los jugadores solo parecía una cabeza pelona flotando, me uni a otro juego que no ocupaba tantos gráficos y ahora me aparecían usuarios con la ropa default y pelones y a veces el mapa brillaba entero y de repente me saca del juego y ya no se que pasó. XD, bueno acá les dejo un video de como está Roblox en estos instantes. XD, bueno acá les dejo un video de como está Roblox en estos instantes. XD, bueno acá los dejo un video hasta Podcast fanático. x x x dijo